Gente de todos, Alta Noticias, nuevamente en una transmisión en vivo. Vamos a dar a conocer una de las realidades que se vive acá en la provincia, en la ciudad, la falta de seguridad. Atentaron, le prendieron fuego a la camioneta, a la presidenta del centro vecinal, Nuestra Señora del Carmen. Vamos a hablar con Graciela, ella es presidenta, como ya lo decía, del centro vecinal Nuestra Señora del Carmen. Que el día sábado, pasadas las 22 horas, le prendieron fuego la camioneta. Graciela, buen día. Coméntame qué es lo que ha pasado, contame qué es lo que ha pasado esta pesadilla que comenzaste a vivir desde el día sábado. Sí, abuelo, hola, qué tal, buen día. El sábado, después de las 10, 10 y media, mi marido se altera, porque tocaban bocina y vino un vecino y le tocó la ventana de la cocina. Él estaba viendo el boxeo ahí y que decía el vecino que se prendió fuego, se prendió fuego a la camioneta. Entonces, bueno, nos salimos afuera a ver este horror, porque lamentablemente era así, toda incendiada la camioneta, los gritos, tratando de juntar agua, llamar al 911, a los bomberos. Pero bueno, hasta que llegaron ya estaba toda incendiada, ¿no? Y bueno, tratar de sofocar y de tranquilizarnos, pero bueno, ya estaba toda incendiada. Y lamento mucho porque para mí es una herramienta de trabajo. Y en lo que estábamos ahí, uno de los vecinos nos dice, señora, dice, vi un chico salir corriendo y treparse en una moto, dice, y bajar para acá, para el templete. Y acá, bueno, no tenemos nada para ni filmación, ni cámara, para decir, bueno, se ha filmado algo. Pero iluminación tampoco hay, hay poca. Y bueno, y esto me ha venido a pasar a mí, pero bueno, después vemos que estaba, efectivamente, la policía vio que estaba el bidón ahí, tirado, y bueno, yo no sé por qué hacen tanto daño si uno lo que quiere es tener bien el vacío, colaborar, y daño. No, ahora ha sido material, Dios quiera que pongan fin a esta situación, porque yo tengo mi familia acá y no podemos estar así, no podemos que cese todo esto, ¿no? Y bueno, porque me da miedo a mí, a mis hijos, estar así, ¿no? Graciela, esto te pasó el sábado, pero vos ya venís trabajando hace años. ¿Hace cuánto que sos presidenta del centro vecinal? Yo vengo trabajando antes de que sea la presidenta, desde el 2008, 2009, cuidando el espacio verde, que ahora es una hermosura para mí, la plaza, la esperanza. Y bueno, limpiando, tratando de hacer cosas, de mejorar nuestro barrio. Yo soy presidenta del 2013, nos reunimos con vecinos y sacamos la personería jurídica, 2003-2014. Y desde ahí que sigo trabajando más, haciendo las gestiones para obras, para el mejoramiento del barrio, cuidando el espacio verde, que no se terminen las usurpaciones. Y bueno, yo siempre por haciendo los papeles como corresponde, no hacer cosas malas, ¿no? Y la última vez había gente que se quería sentar armando una prefabricada. También entre vecinos nos juntamos y fuimos y las sacamos a la prefabricada. Pongo letrerito, ahora estoy con estos acá, porque en diciembre yo quería el arbolito de Navidad. Coméntame de estos letreros, vamos a mostrar. Estos letreros los tiene ella en las manos, porque ella había colocado estos letreros en este parque o en este espacio verde que está frente de su casa, para que los vecinos comiencen a tomar conciencia por el COVID-19. Ella está con mucha angustia, con mucho dolor, por querer hacer el bien. Al barrio sufrió este atentado. Le incendiaron la camioneta y a la vez también, con mucho esfuerzo, puso estos carteles, que ahí podemos ver, ama, respeta y vive. Un mensaje, con lágrimas en los ojos, nos está dando a conocer, por favor, usa barbijo. Son todo cartelitos con mensajes para crear conciencia. No tires tu papelito, otro de los carteles también que nos da a conocer Graciela. Cuida es tu plaza, cuida es tu plaza. Otro de los carteles, y esa los encontró los carteles tirados. No, no. A otros también que se los llevaron. Se los llevaron. Estos son nuevos, estos son nuevos que ahora... ¿Volviste a hacer de nuevo? Estos son nuevos. Yo ahora estaba esperando que a mi marido se le pase el enojo, porque es verdad, él está mal también por todas las cosas que nos pasa. Pero estos son nuevos, los otros yo los puse para que la gente los disfrute en diciembre, con el arbolito de Navidad que armamos. Así que esos se desaparecieron. Se dejaron dos, uno arriba y otro abajo. Y hace poco también me robaron el cable, el cable que venía de como más de 15 metros, que estaba conectado a la luz del arbolito de Navidad. Y yo lo hago para que los disfruten los vecinos, para que disfruten aquel que pase por acá. Muchas veces, así como tengo tanto dolor, también tenía alegría porque la gente pasaba y siempre decían qué hermoso el lugar, qué hermosa la plaza. Y esa es una alegría para todos, para mí también, pero después veo todas estas cosas que nos están pasando y no es justo, no es justo porque uno busca el bien para todos. ¿Es la primera vez que te pasó esto, Graciela? No, no es la primera vez de hace años que vengo trabajando. En el 2012 fui golpeada, estuve internada tres días en terapia, cuidando el espacio que ahora todos pueden disfrutar. Esos arbolitos los pusimos con mi marido y algunos chicos también. Se hizo algunos bancos de hormigón que también lo hicimos nosotros con mi marido. Y bueno, uno siempre trata, al menos, de querer mejorar. Yo a veces espero que la gente también se comprometa, que salga, viva el momento de su barrio, que haga cosas. Porque lo bueno es involucrarse, ¿no? Pero hay veces gente que es mala, no le gusta el mejoramiento de su barrio. No sé, no sé en qué piensan, ¿no? ¿Te sospecha quién fue el que le ha prendido fuego a la camioneta? No, no, yo no puedo sospechar de nadie. Simplemente quiero pedir, por favor, que dejen ya de actuar de esa manera. Hacia la gente que hace el bien, no sé por qué tanto daño. Yo no voy a acusar a nadie. Simplemente estoy mirando a quién puede haber causado esto, ¿no? ¿Qué versiones dicen? Según dan a conocer de qué dos muchachos pasaron en una motocicleta, uno con un bidón y... No, un vecino dice que vio salir corriendo y treparse en una moto y después bajar. Pero bueno, el bidón está acá, ¿ves? Es ese que quedó ahí. Pero bueno, de ahí no sé más. No puedo preguntar a nadie, no sé, no sé a quién. Ahora espero, si Dios quiere, tener respuestas del seguro, porque este daño material, este... No sé si tendrá arreglos, sino tendré que seguir trabajando, como siempre trabajo. Desde chica, desde niña que trabajo. La gente que me conoce, ¿sabe? Así que bueno, estoy ahí en la espera a ver qué solución tengo material. A gracia de Dios, salud. Estamos bien, a gracia de Dios, estamos bien. ¿Vas a seguir como presidenta? No. Yo lo lamento por la gente que quiere que siga, pero no voy a dar el paso atrás, porque es hora que se involucre otra gente, ya. Que se involucre otra gente. Sí, voy a dejar la presidencia, porque hay que dar oportunidad a otra gente, y bueno, yo quiero tomar distancia un poco, ya. Sí. Esta es la situación que está viviendo Graciela, presidenta del centro vecinal de Nuestra Señora del Carmen. Estamos atrás de lo que es el templete a San Cayetano, a metros de lo que es el barrio Granbur, y ahí estamos mostrando, con el permiso de Graciela vamos a mostrar, miren cómo le han prendido fuego a la camioneta, toda la parte de lo que es el motor, la batería. Esto si no ha explotado es porque no tiene el equipo de gas, el equipo de GNC, pero si no, de lo contrario, hubiera explotado. Y ahí estamos viendo el daño que han causado al vehículo de la señora Graciela Durán, presidenta del centro vecinal, que muchas veces dejó a un lado sus necesidades para poder ayudar y solucionar las necesidades de las personas de este barrio. La ganaron. Ellas sienten que es el momento que tiene que dejar la presidencia, es el momento que tiene que dejar de gestionar para el barrio. Vemos el daño que han causado, miren cómo están las ópticas todas derretidas. Esto ha ocurrido el sábado, pasada las 22 horas. Se presume y se dice que dos muchachos pasaron por este lugar e hicieron este atentado contra la señora Graciela. Vemos acá el bidón. Y así estamos dando a conocer otro hecho vandálico que pasó la señora Graciela. ¿Quién les devuelve este daño? ¿Qué es lo que va a pasar con el seguro? Ese trabajó años para poder tener su vehículo y ahora, en minutos... ...no ha perdido. Está angustiada, estamos viendo con los carteles y todo lo que estamos viendo. Y esperemos que pueda haber solución a la señora Graciela. Porque vemos el daño que han causado y el daño que están causando también a este barrio. Ya volvemos con más transmisión en vivo. Esto es todo Salta Noticias, dando a conocer lo que verdaderamente pasa en Salta.